Jaja, es G.O.S. otra vez para ti joven, dedicando canciones que en tu mente vayan penetrando Mensaje positivo para que vea lo que G.O.S. te tira con este ritmo Jaja, uh, pa, mirando hacia el cielo le pido al Señor que tranquilice este mundo que va a tener mal en peor Muchas cosas han pasado, escucha esto en el relapó, tú tienes que entender que este mundo se está acabando, Dios mío Tanta muerte y tanto daño, y la juventud viviendo en tanto engaño No pueden entender, ni tampoco comprender, que Dios lo que quiere es llevarnos un eterno Donde todo es verdadero, y sobre todo es eterno, calle de oro, mal de cristales Es un voz eterno donde todo sobresale, lo digo, y vuelvo y lo repito Que no hay nada más lindo que servirle a Jesucristo, eres el poderoso, el todo lo sabe Así que amigo mío, dile al diablo que no te engañe, ya basta De tanto sufrimiento, amigo mío, pero ya creo que ya es tiempo, el tiempo de nacer de nuevo El tiempo de decirle a ese mundo, ya basta, el tiempo de nacer de nuevo El tiempo de decirle a ese mundo, ya basta, el tiempo de nacer de nuevo Un saludo a toda Vicente, que con Cristo anda, el hombre que manda Conmigo cantilla su taca, la falta de esta mamita Bien perdida y pronto es la venida, no ganarán ni la bienvenida Y el que dice, que fumacince, que lo que dice, por te repetirte que es gran rete Si tú no quieres, el interfiere, que tú prefieres que te den la pena No te pongas en lo que tú quieras, Dios no quiera, que el interfiere a donde quiera Cuidado con la fera, da consejo para que vea, deja los problemas Escucha mi dilema, escucha mi tema, sosio, cambia la rutina Porque no vale la pena que tu madre buena, ella se muera de tristeza Por estar con tu pajera, ya le duele la cabeza Y ya le duele la cabeza El tiempo de nacer de nuevo El tiempo de decirle a ese mundo, ya basta, el tiempo de nacer de nuevo El tiempo de decirle a ese mundo, ya basta, el tiempo de nacer de nuevo Cambia esta vida de dolor Cambia nuestra vida, que haya más amor Señor, mira a nuestro alrededor Que no haya más muerte, ni más temor Pasando en las cosas de esta vida La gente no razone que es su piso natural y ahora es otra droga Guerra, criminalidad, en la juventud Cambiando hacia atrás Porque están adaptados a lo que pasa en este mundo Y la madre, con un dolor tan profundo De tener a su hijo perdido en el bajo mundo Ya, perdido en el bajo mundo Ay Señor, cambia esta vida de dolor Cambia nuestra vida, que haya más amor Señor, mira a nuestro alrededor Que no haya más muerte, ni más temor squeezed, ni más temor Que no haya más muerte, ni más temor Ke no haya más humilded Gracias por hacer az